Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues estamos aquí transmitiendo desde el Auditorio Nacional, muy contentos porque estamos recibiendo visitas inesperadas. En esta ocasión, la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, a través de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, se enorgullece en presentarles una entrevista con un funcionario de secundarias técnicas. Les voy a presentar a César Rico Galeana, maestro en ciencias, buen amigo y excelente jefe, por lo que me comentan por ahí, ¿verdad? Y él es subdirector tecnológico en escuelas secundarias técnicas. Sabemos, César, que por hace unos días regresaste de un viaje muy interesante, que pues parece que fue becado, fue una beca, algo así. ¿Podríamos conocer un poquito de esa experiencia fabulosa que tuviste por allá? Claro que sí, Raúl. Primero que nada, muchas gracias a todos por la invitación. No sé si está funcionando. Ah, pues muchas gracias a todos por la invitación. Estamos verdaderamente excitados aquí en el Auditorio Nacional. Chavos y chavas, no se desconecten porque aquí en el Auditorio hay muchísimas cosas padrísimas. Gracias a todos los maestros que puedan seguir la transmisión, verdaderamente está interesante. Allá adentro en el Auditorio tenemos a los ponentes, hay gente maravillosa como estuvo Mario Molina, el premio Nobel de Química. Hace ratito habló el expresidente Felipe González, una conferencia padrísima. Y también gente de los medios y gente muy interesante. Esto que me platicas acerca de la visita que tuvimos a Estados Unidos, verdaderamente fue algo muy padre. Porque la Embajada de Estados Unidos nos hizo el honor de invitarnos, el ex embajador Carlos Pascual, de mandarnos una invitación personalizada para conocer cuatro ciudades de Estados Unidos. Pero no nada más a pasear, lo que nos invitó fue a conocer cómo enseñan ciencia y cómo enseñan tecnología allá en Estados Unidos. Eso es magnífico porque nosotros que tenemos la encomienda de organizar la enseñanza aquí en secundarias técnicas, podemos compararnos con lo que está sucediendo allá en otros países, en países como este, que es un país muy desarrollado. Estuvimos primero en Washington DC, distrito de Columbia. Posteriormente fuimos a Indianápolis. Después de Indianápolis nos trasladaron a San Antonio, Texas. Y de San Antonio, Texas nos fuimos a San Francisco, California. Te platico así rápidamente la estructura de cada ciudad. Primero, Washington, pues es una ciudad grande, linda, muy limpia. El distrito federal, digamos, de allá de Estados Unidos. Allá te encuentras los mejores museos del mundo. Un museo que a mí me fascinó es el museo del aire y del espacio, el smithsoniano. Ojalá que tengan la oportunidad de ir a verlo. ¿Sabes lo que hay ahí? Algo que sé que te va a encantar. Está la original cápsula del Apolo 11 con la que el hombre llegó a la luna. La verdadera, la real. No son cuentos ni son fantasías. Entonces, poder estar ahí junto a esas personas, junto a este aparato que es un producto de la tecnología humana de los años de 1960, del siglo pasado. Pero poder estar ahí tocándola y viéndola es algo verdaderamente sublime. O sea, hay una historia antes de la llegada de la luna y una historia después de la llegada de la luna. Y ver la cápsula es algo que te transporta. Está fuera de todo. Es una locura. Es una maravilla. Washington es una ciudad así formal. Todos andan en limusinas con sus portafolios, traje. Fuimos al Capitolio, que es así como la sala de congresos de aquí de México. Y fuimos a la Casa Blanca. Es una cosa impresionante. Luego de ahí nos fuimos a Indianápolis. Es una ciudad muy norteamericana con, digamos, los norteamericanos nativos promedio de ahí, digamos. Una ciudad muy bonita, también muy organizada. En San Antonio, pues es una ciudad mexicana que contrasta con la ciudad esta de Indianápolis porque allá es más estilo norteamericano y acá es más estilo mexicano. Y luego a San Francisco, que es una ciudad global. Ahí te puedes encontrar a todas las culturas, todos los colores, todas las religiones y toda la gente conviviendo junta en ese lugar, ¿no? Es cosmopolita. Es cosmopolita, es global. Y entonces es un reto saber cómo se enseña ciencia y tecnología en una escuela a niños que vienen de culturas tan distintas como pueden ser los musulmanes, pero también los católicos, pero también los protestantes, pero también todo, todo. Entonces te encuentras gente de un color, de otro color y conviviendo en una misma ciudad, en un mismo salón de clases. Eso es como el pináculo de la diversidad en conjunto, ¿no? Y eso es Estados Unidos. Creo que es parte de lo que pudimos ver. Qué interesante. Qué interesante suena esto. Y César, cuéntanos, ¿cómo después de este viaje, después de este recorrido que hiciste, tú que tienes la visión desde el punto de vista de la ciencia y de la educación, ¿cómo podemos compararnos qué nuevos recursos están utilizando allá o qué crees que pudiéramos implementar de acuerdo a lo que tú observaste? Mira, obviamente hay una diferencia tecnológica. ¿Soy bien? Obviamente hay una diferencia tecnológica pues muy marcada. O sea, sí es cierto que algunas escuelas de allá pues tienen recursos mejores que los que tenemos nosotros, porque allá es una economía distinta, es primer mundo, le meten más dinero a la educación del producto interno bruto, pero también es cierto que los niños y los jóvenes son enteramente lo mismo. O sea, la juventud de Estados Unidos y la juventud de los mexicanos tienen grandes, grandes, grandes similitudes. Son inquietos, son creativos, son muy, muy activos en la educación. La diferencia estriba más que en otra cosa en los planes y programas. Aquí en México tenemos una gran virtud que no tienen ellos. Es que aquí tenemos un currículum nacional obligatorio. Aquí los niños de Tlaxcala estudian lo mismo que los niños de Veracruz y los niños de Sonora y Chihuahua. Aquí es exactamente lo mismo y es obligatorio, pero allá en Estados Unidos no es así. Allá cada estado es dueño de su propia currícula. Bueno, cada condado, en ocasiones cada escuela puede cambiar el programa de estudios, lo puede modificar y no hay poder que le impida hacerlo. Claro que se establecen como consejos escolares para poder trabajar en conjunto, pero en esencia no hay un currículum nacional. Esto trae problemas para ellos porque, por ejemplo, hay estados como Idaho que no tienen la misma capacidad y potencia de California. En California tienen muchísimo dinero, muchísimas escuelas y resulta que hay grandes diferencias económicas. La gente de California tiene muchas posibilidades y la gente de otras entidades no tiene tantas. Aquí en México tenemos esa ventaja. Lo que tienen ellos mejor que nosotros es un sistema también de capacitación para maestros. Allá los maestros para ser profesores de secundaria tienen que certificarse. Si no tienes un certificado que te avala como maestro de secundaria, no puedes dar clases. Y aquí, bueno, no es el caso. Aquí tenemos las normales. Las escuelas normales capacitan a sus maestros. Pero también hay muchos maestros como yo que somos universitarios y que venimos a dar clases de secundaria, pero sin conocer a fondo lo que es la enseñanza. Entonces, si pudiéramos aquí implementar en México un sistema de certificación bien pensado, bien medido, para que no hubiera tampoco ningún tipo de malos entendidos, seguramente sería bueno, porque ahí les obligan a conocer con quiénes van a trabajar, conocer a los estudiantes y conocer a la gente con la que van a trabajar. Entonces, esa es una de las diferencias. Otra es la tecnología. Los maestros de matemáticas, por ejemplo, trabajan con unas tabletas digitales y lo que van haciendo en la tableta se va proyectando en automático a un pizarrón blanco. Entonces, los alumnos van viendo en tiempo real lo que el maestro está haciendo aquí en esta tableta. Eso ayuda muchísimo, por ejemplo. Y no se diga de los apoyos que reciben de la NASA o de los apoyos que reciben, por ejemplo, del Instituto Nacional de Salud de allá, que tienen proyectos sensacionales, magníficos. La NASA, por ejemplo, ha puesto unos laboratorios para que los chavos vayan y hagan un... Haz de cuenta que están viviendo un viaje a Marte. Entonces, entran en equipo. A unos les toca hacer los navegadores, a otros el comandante de la misión, otros son los científicos de la misión espacial. Una simulación, ¿no? Es una simulación, pero todos con sus sistemas computacionales. Entonces, tú entras ahí, desde que entras, te dicen, tú vas a hacer el navegador y tu misión es llevar a la nave a que amarice, o sea, que llegue a Marte, ¿no? Y para eso, pues tienes que ir pasando retos, retos. Te mantienen ocupadísimo, pues mide la distancia de la Tierra a Marte, cuál será la mejor trayectoria, tú vas tomando decisiones, cuándo le metes más impulso a los motores, cuándo le quitas impulso. Eso suena interesantísimo, porque con eso, digamos que tienes que aplicar una gran cantidad de conocimientos en matemáticas, en física. Sí, ¿no? Y de tecnología y de ingeniería. Pero además, el aspecto humano, porque todos somos una tripulación, y si, por ejemplo, los encargados de los alimentos, por decir algo, no hacen bien su trabajo, pues toda la misión se echa a perder. O algo tan sencillo como puede suponerse, que es el control del oxígeno en la cabina, si de pronto alguien se queda dormido y no controla el oxígeno, empieza a sonar una alarma, y todo el mundo, ¿qué está pasando? Entonces te dicen, desde Houston te dicen, no te descuides, porque si te descuidas, entonces tu trayectoria no va a llegar a buen fin, tu responsabilidad no la vas a hacer. Pero es que suena una alarma, sí, sí, déjalo, alguien lo tiene que solucionar, tú dedícate a lo tuyo. Entonces tienes que confiar en el equipo y saber que lo van a hacer. Y al final sufres, pero lo logras, y es una experiencia padrísima. Qué bonito, qué bonita experiencia. Y fíjate que me gustaría extrapolar eso a todo el equipo del staff que tenemos aquí en televisión, porque es una experiencia muy bonita, muy valiosa, el hecho de que confiemos en nuestros compañeros. Claro. Estemos seguros de que a alguien le va a tocar resolver el problema que nos puede perjudicar a todos, pero lo nuestro lo tenemos que hacer y hacerlo bien. Por eso es una experiencia formativa. Por eso este tipo de cosas, como el trabajo en equipo de GES Radio, es maravilloso, porque todos confían en todos, y todos confían la espalda al otro. Yo sé que los camarógrafos están haciendo su mejor papel, su mejor esfuerzo. Yo sé que la gente que está en audio, están trabajando, allá César y todos están trabajando al máximo, para que todo esto salga bien. Ese es el labor de equipo, eso es algo que los mexicanos tenemos que aprender. Trabajar en equipo es mucho mejor que trabajar individualmente. Desde luego que sí. César, la verdad es que nuestro equipo de trabajo, la verdad es que así está funcionando, me enorgullece decirlo, como César, como César, como Ceci, Nicte, Ramón, ¿qué me falta? Bueno, hay muchos compañeros. Mirel, de veras, quiero aprovechar el foro para felicitarlos, y la verdad es una experiencia maravillosa, César, César. Sí. La verdad es que es algo que debe de ser inolvidable. Hay manera de que podamos seguir platicando, ya con más detalles, sobre todos estos aspectos que fuiste descubriendo en tu viaje, y sobre todo, pues buscar la manera de compartirlo, ¿no? De eso se trata. Los maestros que nos escuchan en las escuelas secundarias técnicas, los alumnos que también nos ven y nos escuchan por DGES Radio, pues a lo mejor pudieran también aprender algo de este viaje, de esta beca que fue maravillosa. No, maravilloso, Raúl. Yo, al contrario, yo te pido de favor, si me puedes dar espacios como este, porque sí quiero platicar con los maestros de todas las secundarias técnicas y los que quieran, sobre todo maestros de ciencia y de tecnología, porque traigo tres ideas que creo que pueden ser reproducidas en nuestras escuelas. Allá están muy preocupados, porque la ciencia no está bien enseñada en educación básica. Estados Unidos no está tan bien. No creas que andan muy bien. No porque sea el gran Estados Unidos, creemos que está bien. En educación básica ellos andan, pero mal. Ellos están a la mitad de la tabla en PISA, y eso los preocupa muchísimo. El presidente ha lanzado una iniciativa que se llama STEM, S-T-E-M. En inglés es Science, Technology, Engineering and Mathematics. O sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, con estos ejes, están tratando de impulsar la educación básica. A mí me encantaría que pudiéramos platicar de eso, por ejemplo. Y también de cómo están trayendo, ves estos programas de CSI, de forenses y de investigación y de todo este rollo. Bueno, lo están tratando de llevar a las aulas. Y entonces los chavos están volviendo como investigadores, investigadores de forense, de resolver crímenes, de resolver enigmas, como investigadores que están tratando de solucionar problemas. Y eso los obliga a usar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, es como una forma dinámica, alternativa, que vale la pena platicar. Y a ver si podemos hacer algo parecido aquí en México, ¿no? Como estudios de caso, ¿no? Estudios, análisis de caso. Análisis de caso. Muy bien. Pues mira, César, y tenemos por aquí saludos de la Escuela Secundaria Técnica Número 7. Y nos felicitan por tener invitados tan distinguidos como tú. Ah, bueno. La Técnica 7 siempre han sido hermanos. Todos ustedes han sido hermanos. Ahí trabajan muy buenos amigos míos, maestros y directivos, muy buenos amigos. Y lo que pasa es que Técnicas somos así, una gran familia y todos nos conocemos. ¿Y sabes dónde está la Técnica 7? Está en el Metro Morelos, la zona brava. Y así es como queremos que las escuelas se levanten en las zonas bravas y en las zonas no tan bravas. Claro que sí. Ahí hay valores. Claro. Hay muchos valores. Claro que sí. Hablando de valores, ahora que estamos en estos 90 años de la Secretaría de Educación Pública y nos reunimos aquí en el Auditorio Nacional, ¿verdad? Oye, de veras que hablando de los valores, Raúl, quiero hacerte una pregunta indiscreta. ¿Cuándo es su cumpleaños, Raúl? Que nos diga, que nos diga, que nos diga. ¿Cuándo es su cumpleaños, Raúl? En el 5 de abril. O sea, hoy. O sea. Muchas felicidades, hermano. Muchas gracias. Raúl Gaviño cumple años hoy. Creo que ya no se dicen cuántos años cumple. No, ya no, ya no. Pero lo que sí estoy seguro es que ya no está creciendo. Raúl, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Vamos a continuar con estas pláticas. Bienvenido. Y estamos en eso para seguir con más programación de ciencia, de tecnología, de educación. Y ¿saben qué, chavos? Ser nerd es chido. Síganle. Gracias, Raúl. Gracias.